Hace tiempo que ya no te veo Pero hace más que ya no te creo A mí qué me importa que me diste Yo te digo más si me dejaste en cero ¿Qué te pasó? Tú ni vas a volver Te veía seguro cuando te fuiste Y yo sé que te jodé, que te jodé Que estoy tranqui, tranquila No me dé la ni la despedida No, tú te fuiste y yo ya me piso más fila Más fina Regalé la jorda, ya no me combina Te estoy tranqui, tranquila El jefe en la cajón, ron En el que se muestra, rey sin Desde aquí ya no te veo Ya ni te deseo, sabes baby Que estoy puesta pa'l party Que entra a la botella Todo el mundo preguntando quién es ella Más dura, más falta, más que ella Llega de perra y hace fea No, no, no No quiero saber si me extrañas No sé si te aburrió la despaña Y te vayas de perbatas Estoy tranqui, tranquila No me dé la ni la despedida No, tú te fuiste y yo ya me piso más fila Más fina Regalé la jorda, ya no me combina Estoy tranqui, tranquila Yeah Mira qué pasó, mira qué pasó Dijo que se iba pero igual volvió Mira qué pasó, mira qué pasó Que le soy mucho y le falto yo Mira qué pasó, mira qué pasó Le sangró la herida porque se cayó Yo no voy a volver, te quiero estar acá Te vayas de perra y hace fea Estoy tranqui, tranquila Ah No me dé la ni la despedida No, tú te fuiste y yo ya me piso más fila Más fina Regalé la jorda, ya no me combina Estoy tranqui, tranquila Oye, pa' que aprenda mi rey, toxo DJ Papiendo el party otra vez, abusar de DJ Escarcando la diferencia en la música urbana Es yo DJ 3 GO Tengo todos los estilos papi, ¿cuál tú quieres?